Todo me lo has dado, todo a mano en ciegas con amor Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño Viva Dios por tu ser y te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Tu ejemplo seguiré, tus consejos yo lo recordaré Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Chau 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 Gracias.